¿Qué puto ruido que estoy sintiendo? Entre mi cuarto me estoy poniendo y hasta acá corro, y ese miedo ya no lo aguanto Quiero dormirme pero no puedo, que el puto duerme con este ruido Quiero dormirme pero no puedo, que el puto duerme con este ruido Debe de ser la maldita bruja o ese duende gran mal parido Debe de ser la maldita bruja o ese duende gran mal parido Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita con disimulo Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita con disimulo Voy a ponerle una coca de huevo y si se agarra le arranco el culo Voy a ponerle una coca de huevo y si la agarro le arranco el culo También le grito ven y verraga por la mañana yo te doy salí También le grito ven y verraga por la mañana yo te doy salí Reboletea y se carcajea que voy a hacer con ese animal Reboletea y se carcajea que voy a hacer con ese animal Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita con disimulo Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita con disimulo Voy a ponerle una coca de huevo y si la agarro le arranco el culo Voy a ponerle una coca de huevo y si la agarro le arranco el culo También le grito ven y verraga por la mañana yo te doy salí También le grito ven y verraga por la mañana yo te doy salí Reboletea y se carcaquea que voy a hacer con ese animal Reboletea y se carcaquea que voy a hacer con ese animal